Avisa la oficina de seguridad del internauta sobre suplantaciones de identidad por parte de cibercriminales. Nerea. Mucho cuidado Miriam con los emails que nos llegan en este caso a la bandeja de entrada. Automáticamente si les llega un email de similares características a este procedan a eliminarlo porque fíjense se suplanta la identidad en este caso de la dirección general de la policía judicial y en este email que recibimos en el que se ven los diferentes membretes supuestamente oficiales pero que no lo son se nos indica que estamos acusados de delitos relacionados con la pornografía o con la pederastia y además se nos insta a responder a este email en el plazo de 24 horas con las pruebas en las que acreditemos que no tenemos que no estamos acusados en realidad de esa pederastia o pornografía. Mucho cuidado, no debemos contestar a estos emails y automáticamente borrarlos de nuestra bandeja de entrada. Gracias Nerea, hablamos con Daniel Firvida, él es experto en seguridad de INCIBE. Hola Daniel. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Están alertando de esa campaña que está... o sea, están haciendo ustedes hacernos ver que hay cibercriminales que pueden suplantar identidades que pueden ser de las fuerzas de seguridad o de otro tipo de instituciones para que se caiga en su engaño? ¿Cuál es el modus operandi? Sí, bueno, básicamente en este caso los criminales lo que utilizan es una combinación de efectivamente suplantar la imagen y la identidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para utilizarlo como gancho y para engañarnos. Y luego además utilizan una extorsión, lo que cualquiera puede entender como un chantaje y básicamente lo que te vienen a decir es que si no les contestas a ese correo en el cual te cuentan esa situación en la que te acusan de estar accediendo a sitios pornográficos pues tendrás unas consecuencias penales. No lo explican de otra manera, pero básicamente se trata de eso, se trata de un chantaje aprovechándose de la imagen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que les da veracidad es precisamente eso, que se hagan pasar por las fuerzas de seguridad del Estado, lo que puede impresionar a quien lo recibe decir, uy, no, madre, aunque yo no haya hecho nada de esto, madre mía, voy a contestar para aclarar que yo no me he visto involucrado en esto. Efectivamente, se aprovechan un poco del descuido de los usuarios y de cierto desconocimiento en determinados casos para utilizar ese gancho muy reconocido, como puede ser en este caso una autoridad pública, para llamar la atención del usuario. Es la manera que tienen de que nos fijemos en ese correo y que le demos una importancia que si fuera alguien desconocido no le daríamos. ¿Y en qué debemos fijarnos para ver que eso no es real? ¿O simplemente con que recibamos un correo de este tipo ya no tenemos que fiarnos y, por supuesto, no responder? Las técnicas que utilizan los cibercriminales para este tipo de engaños también cometen sus errores. Existen faltas de ortografía, incongruencias, por ejemplo, en el gancho. En este caso en particular, por ejemplo, hacían mención al fiscal general del Estado, que ya no está en su cargo. Otro tipo de errores, un código penal o un artículo de código penal que si lo buscamos resulta que a lo mejor no existe. Ese tipo de cuestiones. Y luego también un poco el sentido común y la lógica, en el sentido de que si la policía tiene indicios o sospechas de que puedes tener algún tipo de delito de esta gravedad, además, pues no te van a enviar un correo electrónico diciéndole que simplemente les contestes. O sea, acudirán a tu casa o similar. Entonces, bueno, pues no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que los cibercriminales en el mensaje que envían lo adornan y lo empaquetan de una manera que no nos hace fijarnos a lo mejor en esos detalles tan sutiles. Y es lo que provoca, bueno, pues que algunas personas puedan ser víctimas de esa extorsión y de este chantaje. Y cuando uno responde al correo, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí estamos hablando de extorsión, extorsiones que hay dinero de por medio. Efectivamente. El fin último que tienen los cibercriminales en este tipo de extorsiones siempre es algún fin económico. ¿Qué sucede en este caso en particular? Bueno, pues que no lo dicen abiertamente en este correo. Básicamente, este correo es una derivación o una evolución de los correos que conocíamos como sextorsión antes, en el que el criminal directamente nos decía que nos había grabado nuestra imagen mientras visitábamos una página porno. Y lo que nos pedía es directamente una cuantía económica. En este caso, utilizan el tema delictivo y el tema de la policía y nos dicen que contactemos con ellos. Entonces, lo primero que va a obtener el delincuente en este caso son nuestros propios datos. Nuestro correo, el nombre que le indiquemos o cualquier otro dato. Esos datos los va a utilizar para llevar a cabo todo ese chantaje, para vender nuestros datos posteriormente, etc. Lo habitual en este tipo de casos es que cuando respondamos al delincuente con la información que podamos de que nosotros no hemos cometido este delito o que no queremos saber nada de esto, el delincuente se aproveche de esto para explicitar ese chantaje y decirte bueno, pues si quieres que eliminemos este registro o quieres que eliminemos estos antecedentes o similar, pues tienes que pagar una multa. Hablar de una multa, un tema administrativo, cualquier... Lo vuelve un poco a camuflar, pero básicamente lo que nos va a pedir es una cuantía económica que directamente se va a quedar ahí. Lo que hay que hacer entonces es eliminar ese correo y punto, Daniel. Sí, por supuesto. Si nosotros hemos recibido este correo y no lo hemos contestado, lo mejor es marcarlo como correo no deseado, como spam, y eliminarlo y no hacerle caso. Si sí que hemos contestado, lo que tenemos que hacer es recoger todas las evidencias que podamos, el correo que hemos contestado, la información que le hemos dado, cualquier página a la cual nos diga que accedamos, todo, y presentar una denuncia a la auténtica policía y a la Guardia Civil, a las Fuerzas Públicas y Ciudadanos del Estado. Porque estamos ante un delito y son ellos los que lo tienen que realmente perseguir. Daniel, me acompañan varios colaboradores en esta mesa, en aquí y ahora, y uno de ellos tiene una pregunta. Juan Delgado, adelante. Sí, quería preguntarte, porque ya me has aclarado, o ya nos has aclarado, que por un lado buscan obtención de datos cuando tú contestas al correo. Pero claro, si hay una extorsión, o sea, si lo que buscan también es una cantidad económica, en cierto modo lo que están diciendo es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por las que se hacen pasar, son corruptas. ¿Es así o no? Eso es lo que los delincuentes hacen, efectivamente. Vamos, hemos visto más casos en los que se suplanta a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no hace mucho, uno suplantando directamente a Interpol, que lo que pedía era directamente una cuantía económica. Entonces, ellos lo camuflan, como mencionaba antes, hablando de un tipo de multa, de sanción administrativa o si cuestión similar, para no hacer ver que directamente es una... Ellos se interpretarían perfectamente si fuera algo real como una corrupción policial. Por supuesto que sí, pero en realidad no lo es, porque lo que es es el delincuente directamente chantajeándonos. Pues Daniel Fírvida, excepto de Seguridad del INCIBE, muchas gracias por haber estado aquí ahora. Muchas gracias a vosotros. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de estar en un campo de minas, porque estamos casi a diario comentando todo tipo de estafas a través de mail, a través de mensaje, a través de WhatsApp, de unos, de otros... En fin, no sé qué opináis vosotros. Juan. Todos los días prácticamente nos desayunamos con algún tipo de intento o realidad de estafa tecnológica, porque la evolución, la metamorfosis que estamos teniendo en lo digital es demasiado quizás rápida, y entonces lo que está sucediendo es que mucha gente ya no sabe lo que es distinguir o discernir entre lo que es normal, lo que no es normal o lo que es nuevo. Entonces todo lo gigante, los pillos, los malos, lo saben y se aprovechan. En este caso, pues yo creo que también se fijan en un... Hay que tener en cuenta que la pornografía es una de las cosas, de las páginas más vistas en Internet, y en este sentido, pues ellos saben que es como pegar un perdigonazo a ver si cae algún gorrión, o sea, pues igual hay volando unos cuantos gorriones, pero tú pegas un perdigonazo y alguno cae. Pues esto yo creo que es un poco lo que están haciendo, porque mucha gente se planteara, aparte del estigma social y la vergüenza que puede suponer el haber estado visitando según qué sitios, etc., entonces lógicamente se basan en eso. Ahora yo creo que lo ha explicado muy bien nuestro experto, y lo que hay que hacer es, pues lógicamente, borrarlo de la bandeja de entrada y solamente confiar en que si se produce alguna cosa así, habrá unos modos mucho más normales y naturales de que te contacte la policía. Te acusan de estar con pornografía infantil con un correito. Mónica. Hombre, y sentido común, además, si te están pidiendo dinero, evidentemente la policía no es corrupta, no te va a estar... Sí, pero el primer paso no es pedir dinero, es decir, ojo que... Bueno, pero ojo a eso, sí que puede pensar alguien que sea corrupta en un momento dado, por eso el daño es doble, o sea, están también minusvalorando y quitándole credibilidad a la policía o a la Guardia Civil. O estropeando su imagen, ¿no? Muy importante, sobre todo, denunciar también este tipo de prácticas para que desde el INCIBE o desde cualquier organismo de la policía puedan analizar y puedan poner en alerta a otros usuarios, ¿no? Que se puedan ver afectados por este tipo de estafas. ¿Diogo? Hablamos continuamente del sentido común, pero evidentemente si la gente cae en esto es porque el sentido común o a veces no es tal, o vivimos con muchas prisas, no comprobamos las cosas, etcétera, etcétera. Al final, el delincuente lo que hace es adaptarse a los medios y a día de hoy tiene un medio como es Internet, redes sociales, correo electrónico, etcétera, que le hace llegar a muchísima más gente y encima no es cara a cara. Antes el atracador del banco tenía que ir al banco a atracar y jugarse el pescuezo de él también, ¿no? Ahora lo hace desde un ordenador, deriva las señales de IP, etcétera, etcétera. Aquí realmente estamos hablando de extorsión, pero en según qué casos podemos estar hablando de un delito más bien incluso de estafa, ¿no? Con un engaño bastante en el que se causa al perjudicado. Pero claro, es que decimos, hay que fijarse muchas veces en la falta de ortografía, pero es que habrá gente que no sabrá si se escribe bien de una manera u otra. Luego el correo electrónico, pues si hay gente que no tiene fácil acceso a Internet, pues no sabrá cómo terminará correctamente la dirección de correo electrónico. Yo creo que en cualquier caso la gente lo que tiene que hacer es prudencia, que no actúe de manera impulsiva y si recibe algo de esto, pues que llame a la policía y pregunte.